Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Devil May Cry, aquí típer 58 al habla, vamos a empezar la misión 2, juez de la muerte En la primera misión me lo pasé bastante bien la verdad, aunque solo vimos un tipo de enemigo que son esa especie de marionetas A ver si vamos variando, que tengo ganas de reventar más bichos Vamos a comenzar misión, pues abre la puerta de la catedral, parece simple ¿no? Eh, y en sí, puedo volver ¡Hostias! Me serviría, supongo, supongo que para farmear Estamos bien, eh, estamos genial ¡Uh, que me revientan! Vale ¿Está? No creo, ¿verdad? ¡Muy bien! Esa estatua de arriba, da un poco de mal rollo Este es el cuadro de un paisaje, pero hay algo misterioso en él Eh, que está en blanco y negro ¿Y aquí? ¿Zona de paz y tranquilidad o qué? Y de gemas gratis Eso siempre es bienvenido Otro trozo de gema Pero esto, supongo que me aumenta como un trocito, trocito, trocito de mi vida Aquí tenemos, obviamente, el power up Para poder comprar cosillas Ah, puedes comprar continuous Gema amarilla Vale, de momento vamos a quedarnos así Estamos casi a mitad de vida, eh Hay que tener cuidado Vale, 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 vale Bueno, al menos si cuando estoy en mitad de la batalla no hablo mucho Pero Ah, me van a dar ¡Ah! ¡Pillar vida! Vale ¡Joder! Es duro, ¿no? Me han contado Me he quedado prácticamente igual que estaba Me han dado una gema de vida Espero que haya alguna otra por aquí Que veo que no Dios Intensidad en todo Esta puerta está cerrada Una llave oxidada podría abrir Eh, podría servir de algo Claro, si la tuviera Pero como no la tengo Pues no puedo entrar ¿Qué hay aquí? Un retrato de un hombre de mediana edad Yo solo veo píxeles ¿Eh? Hay una escultura de una mujer agonizante Con el pecho atravesado Por una espada ¿Puedo oír una voz? Yo soy Alastor Los débiles deberían ofrecerme su corazón Y jurarme lealtad eterna Alastor Toma ya Toma ya Pues qué buena estatua, ¿eh? Que me he matado Otras iba a decir Que subas por la espada Vale, pero que subas por ahí Eres La caña Dante No se te rompe ni la ropa Supongo Sí Supongo que esta Alastor es la mítica Porque me suena lo de la calavera Esta de en medio Me suena más que la otra Y lo de las alas Otorga a su posesor La velocidad del rayo Y la capacidad de volar Cierto Ahora tengo Esos como tres simbolitos Que hay debajo de la vida De Dante Es como una habilidad especial Que se van rellenando Me da súper velocidad Si no me equivoco De hecho es bastante Creo que más rápida Pegando ¡Hombre! Vais a probarla ¡Uh! Dime que sí Me lo he cargado De un De un combo De tres Simple Perfecto Me gusta Me gusta ¿Y qué tenemos aquí? Aparte de cosas para romper Parece lo que es una biblioteca Puedo ver la habitación Al otro lado Debe haber alguna otra manera De acceder a ella Pues por este agujero ¿No? Dante coges de sobra Tú y tres más como tú Pero bueno Parece que el juego No quiere que pasemos por ahí ¿Y esto? Representa un demonio Semejante a una parca Hay una llave incrustada Debería cogerla Supongo, ¿no? Llave oxidada Vale Nada por aquí Vale, con la llave oxidada Ya podríamos abrir aquella Vale, por Dios ¡Oh! ¿Qué es esto? Escopeta Un arma de amplio radio de acción Muy destructiva A corta distancia Me encanta O sea, las pistolas son muy Dada escaña Pero Vamos a cambiar ¡Woo! A ver, ¿tiene alguna descripción? Así para leer Ah, ya la hemos leído Obviamente ¡Ah! ¡Qué grande! ¡Yuhu! Vamos a repartir Leña Vale La llave era para aquí, ¿no? Has usado la llave oxidada Vale Fue con la escopeta en la mano Cuando llevo las pistolas Las llevaba en la mano Siempre No me No me he fijado Ahí Ha aparecido No bajáis A saludar Vamos a subir yo ¡Woo! ¡Dios! ¡Hola! ¡Dios! ¿Sabes cómo revienta esto? ¡Oh! ¡Qué grande! ¡Dios! Me he chitado en un momento, ¿no? Con dos armas Quiero bajar Quiero bajar Quiero bajar a repartir ¡Joder! ¡Me encanta! Dios, buenísimo Lo que no me gusta tanto Es que las gemas se acaban perdiendo Si no las recoges Como esa Y la de vida la quiero Grandioso Dante Dios, han aparecido ahí las plantas de golpe Es la estatua de un ángel El guardián de un dios Muy bien ¿Y esto? ¡Hostias! Hay un inmenso poder Que no permite que nadie se acerque Antes de poder enfrentarme al león Necesito una señal ¿Qué señal? Necesito una escopeta Vale, la puerta Creo que la hemos visto antes Al subir ¿Hay una puerta? Bajo la figura del león Hay algo inscrito Solo aquellos A quienes el león Acepte Podrán Le liberar Yo soy buena gente León Déjame entrar Eh, aquí hay otra puerta Ah, no No es una puerta Está todo un ángel El guardián de un dios Lo mismo que hay abajo Vale ¡Ey! Eso no vale Maldito Que bien va esto ¿Qué hará ahora? ¿Cómo revienta? Buenísimo Buenísimo No puedo salir, ¿verdad? Está sellada Está sellada por un enorme poder Y las ventanas Obviamente están selladas Con unas enormes rejas A ver qué es esto Hay algo inscrito Hay algo inscrito bajo la apertura Eh, aquí donde se reúnen las almas Guía Se reúnen las almas guía Este ángel Hay algo escrito Ante vuestros ojos Hay un dios Solo la fuerza Lo hará retroceder Y abrirá la senda Y esto es Hay algo escrito Es lo mismo ¿Dónde estamos? ¿Dónde hemos caído? ¿Esto qué es? Bastón del juicio Un bastón que brilla Con una misteriosa luz propia ¿Eso es un arma? Arma no No, no puedo hacer nada Vale Pues continuamos Lo que voy a hacer Va a ser guardar Echar un guardadete Eh, mira dónde estamos Mira dónde estamos Pues sí, aquí Obviamente ya no hay nada Solo estaba esa puerta, creo Eh, déjame salir, ¿no? ¿O qué? Esto no pinta bien Amigo nuevo Las parcas estas que me estaban diciendo Mira aquí Otras, llevan tijeras ¿Os han dicho nunca Vuestros padres Que no juguéis con tijeras? Pues no veas Cómo mete la escopeta Bien Bien ¿Hay alguna otra por ahí? Estoy escuchando No, ya se han callado Sí, ya parece que se han callado Bueno, vamos Es buenísima La escopeta Y estaba metida en un mueble Soy muy fan ¿Qué es esto? Hostia, es que asco ¿Puedo matar a tiros? Me dan puntos Así que Debería estar sujetando algo ¿Cómo? Bastión del juicio ¿Va aquí? Pues le he dado Sin Aquí no estaba La espada clavada Antes ¿Esto dónde me lleva? Misión superada Ok Veis, obviamente En esta En 15 minutitos Más o menos No la hemos hecho Así que No va a ser un vídeo De 15 minutos Haremos otra misión Sí, he guardado hace poco Pero voy a guardar de nuevo Siguiente misión Misión 3 Destructor del ardor Pues hay pastilla, ¿no? Para destruir los ardores Supera el reto Y adquiere el orgullo del león Supera el reto Ahora podemos potenciar Alastor Hay movimientos Esto está muy OP, ¿no? Doble salto Esto lo quiero 4.000 Doble salto De todos he sabido Que en juegos plataformeros Es lo más útil Lo más útil del mundo Para llegar a ciertos sitios Incluso para salir Del ataque De una horda O de algo Vamos a darle A comenzar misión Qué bien Estoy encerrado, ¿no? Así básicamente No puedo hacer nada Tenemos aquí Hay algo inscrito El orgullo del león Se otorga solo a aquellos Que eligen la senda De las pruebas Buenísimo Ya no estoy encerrado Qué columna Es más rara No parece que tengan vida Vale, vámonos Si puedo Y veo A ver A ver A dónde nos lleva esto El exterior El diseño Mola Vale, unas cuantas gemas Por aquí Este símbolo Se asemeja Al bastón de Hermes Que se usa En el arte De la alquimia Puedo sentir Una fuerza misteriosa Pero aún no Logro Comprenderla El bastón de Hermes Lo que parece Un poco es el Bueno, sí Alquimia Los logotipos Estos que tienen Las farmacias Pues sí Tendría que ver No con la alquimia Me imagino Medicina en sí Eh, dice Retornad sobre vuestros pasos Y resurgiréis Del abismo El corazón Ah, el corazón De un valiente Por lo que recibiréis El orgullo del león O sea, que vuelva Y ya está Solo tenía que venir aquí Y me cago en rayo ¡Ey! Genial ¿Bajo el agua? Eh, me estoy quitando vida No, tío Si aquí no hay No parece que esté Bajo el agua Vale, menos mal Que son débiles Vamos a cargarnoslo Cuanto antes Que hay que salir De aquí ya Escopeta Es la clave Sin duda Bueno, estos me dan vida Bien Y allí no se ha abierto Nada más En aquel lado Esto se ha quedado Ahora de manera Se puede cruzar Vale Pues vamos a ver Vale Zona En la que Lo que voy a hacer Va a ser guardar Vamos a guardar Sí Os explico por qué Porque viene un boss Y es un boss Que yo creo para Si no Tienes por la mano El juego Eh Es complicado Es complicado Y como ya dije Antes he jugado Eh Antes he jugado Muy poquito Más que esto Orgullo del león Un signo De quienes son fuertes Permite enfrentarse Al custodio del león Y el custodio del león Ahora va a venir A saludar Eh Es posible que me mate No lo descarto Es una jodida araña Mira Mira que mona Ella Apártate Se puede estar como una hormiga Y yo como una araña Dante no tiene miedo No tiene miedo Ninguno Joder Se llama El maldito Joder Lo que yo diga Revienta Ahora Ahora Mueve 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 Dante No Esta es la habilidad Bien Vale 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 Es medio tonto Tiene que puedo Venga Vale Vale No pares No pares No pares No pares Vale No Dios Que eso quita mucha vida Tú Dios Estás en la mierda Joder He hecho mucho de menos Poder curarme Vamos 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 Sal de ahí A ver Sabéis que pasa Puedo usar esta estrella Estrella vital Pero me gustaría no usarla Bien Bien Oh si Oh me he curado media vida Al menos Al menos Algo es algo Ay Dios Que tensión A ver Cuando le pillas un poco el punto No es excesivamente complicado Porque es simplemente Cuando levanta la cola Se desprotege Y puedes pegarle ahí Me mató muchas veces La primera vez que me enfrenté a él Vale Si no me equivoco Si volvemos aquí Lo primero que voy a hacer Va a ser Por cierto Guardar No quiero palmarla Ni mucho menos Vamos Esto si no me equivoco Gente Se puede Vale Tenemos un trozo De gemazo Y ahora en sí Yo creo que lo que debo de hacer Es tirarme Apunta su punto débil Y venzalo Con un único dispano Vamos allá Es una misión secreta Necesito vida Dame vida Maldita No me han dado vida No he superado la misión secreta Lo único que he hecho Ha sido perder vida Esto No lo veo No lo veo nada Antes aquí salían las calaveras Y te podías recuperar la vida Pero ahora cada vez que me meta Hacia abajo Me va a salir ese bicho Es que Obviamente Voy a morir A ver Si muero no pasa nada Tampoco porque Puedo cargar partida Necesito reventar el bicho este Cuanto antes Porque estoy en la mierda Ya voy a dar vida Pues nada Pues lo único que Soy el amo aquí Por lo cual no puedo morir Ahogado Así que simplemente Que no me toquen No me toquen No me toquen Pues nada, nos volvemos A ver si puedo recuperar la vida Va a ser difícil, va a ser tarea difícil Igual tengo que cargar partida Porque aquí van a salir enemigos Se lo estoy viendo venir Misión superada Caracnofobia En B Y supuestamente esto voy a haberlo hecho Mucho más fácil Porque me he ido de la zona Antes de completarla Guardar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!